Bueno, hemos hablado de la luz, hemos hablado de los combustibles y también, señores de los alimentos, subida generalizada de los precios y bueno, vamos a mostrárselo porque a muchos, ¿qué les queda? Pues apretarse el cinturón, algo que por ejemplo se refleja en qué, pues en la compra y en la venta de los productos básicos. En junio creció esa venta un 2% y la marca blanca, dentro de ese 2%, llega a un 41,8%, es decir, hemos hecho nosotros la compra, la cesta de la compra con 7 productos básicos para ver cuánto nos podríamos ahorrar entre una marca comercial y una marca blanca. Vamos a ver los siempre más baratos, ya saben, la marca blanca, bueno, vamos a ver los productos básicos y la diferencia que podemos encontrar. En el caso de un kilo de cereales, que es una, bueno, muy abultada la diferencia, ahí tenemos 4 euros de diferencia. En un pack, por ejemplo, de atún, de la marca comercial a la marca blanca, fíjense la diferencia, nos vamos a ahorrar casi 2 euros. Más de 6 euros ahorramos, por ejemplo, en el caso del papel higiénico. Por ejemplo, 16 rollos, pues fíjense eso, mucho dinero. O más de 2 euros también en qué, en el champú. Y 5, 5 euros en detergente de 30 lavados, de compra o de comercial a marca blanca. Hemos echado cuentas, ¿y cuál será la diferencia entre una cesta de la compra marca y de la comercial? En esta cesta que hemos hecho, pues fíjense, la cesta de marca nos sale por 37 euros con 0,5. La de marca blanca, 15,01. Diferencia, 22 euros de ahorro de hacerlo aquí, aquí. Con lo cual casi tenemos para dos compras por el precio de una. Está claro, Yolanda, que ahora más que nunca, si queremos ahorrar tenemos que hacer una cesta de la compra inteligente. Y para darnos consejos de cómo hacerlo, pues conectamos con Estefanía González, portavoz del portal Que Listo. Muy buenas tardes, Estefanía. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es la regla número uno si no queremos pasarnos del presupuesto que podamos tener cuando vamos al súper o al mercado? Pues la primera regla es hacer los deberes en casa, sobre todo. Nuestros en Que Listo siempre lo decimos, hay que planificar muy bien cuando vamos a hacer la compra o cuando vamos a hacer cualquier gasto importante como puede ser este. Entonces, en casa siempre es importante abrir nevera, abrir despensa, ver lo que tenemos. A partir de ahí, si es posible, diseñar menús semanales o mensuales para organizar bien lo que vamos a cocinar y hacer la lista de la compra. Y con esa lista, me da igual virtual que en papel, como se ha hecho toda la vida, ya entonces nos vamos al supermercado. Estefanía, estamos en el supermercado y muy atentos a esas baldas, porque la tendencia es cojo lo primero que tengo de vista. No, hay que mirar con calma. Usted que hace un poquito de ejercicio de cuello, hay que mirar arriba y abajo, porque no siempre lo que tenemos a la altura de los ojos es lo más barato, es lo que quieren que nos llevemos y no necesariamente lo más económico. Así que hay que mirar bien arriba y abajo y, ojo, comparar precios teniendo en cuenta el qué, la letra pequeña, que Listo siempre insistimos con eso mucho, letra pequeña para todo, incluido en la compra. Es decir, hay que mirar no el precio que vemos en grande, que es el precio final que vamos a pagar, sino el que vemos en chiquitito, que es el precio por kilo y precio por litro. Eso es lo que realmente nos permite hacer una comparativa justa entre productos y ver realmente si nos llevamos a casa más barato o no nos lo llevamos. Pues muchísimas gracias Estefanía por todas esas recomendaciones. Vamos a ver si las seguimos y podemos ahorrarnos unos eurillos a final de mes. A vosotros. Bueno, y si con todo esto que les hemos contado teníamos poco, pues ahora llega además la cuesta de septiembre.